Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de Javier el Peluca Milley, el anarcocapitalista que busca convertirse en el presidente de Argentina y que muchos analistas afirman que sería el presidente perfecto para Perú. Javier Milley tiene una pinta de cantante de roco y es músico, ha sido arquero de un equipo de la segunda división, es economista y libertario, mordaz y agresivo contra la izquierda. Las encuestas actuales lo ubican como uno de los candidatos más fuertes actualmente para ser el presidente de Argentina. El capitalismo, el liberalismo es la máquina de la prosperidad, pero ¿saben lo que pasa? Que implica devolverle el poder a la gente, implica que la gente vuelva a ser libre y los políticos no quieren eso porque ellos se están haciendo ricos, cada uno de nosotros cada vez trabajamos más para ganar menos y ellos son cada vez más ricos, ellos son nuestros verdaderos enemigos, por eso yo hablo de barrer con la casta política, por eso yo me metí en el barro de la política. ¿Será que Argentina gira hacia la derecha en las elecciones de octubre? Algunos argentinos la han bautizado como el Peluca por su cabellera tan diferencial. Él argumenta que no se peina nunca y lo que la regla es la mano invisible. Es un simil con Adam Smith y la mano invisible que mueve los mercados. Este economista de 52 años, catedrático universitario y autor de más de una decena de libros, ha dicho que ha decidido estudiar economía cuando a los 11 años vio como la economía de su familia fue pulverizada por las malas decisiones de los gobiernos y lo consiguió con éxito. Tiene dos maestrías y un doctorado honoris causa y ha vivido por muchos años como catedrático universitario de economía. Analista señor de una filial del Banco Español de Argentina, fundador de una ONG para el estudio de economía y además de esto comentarista de radio y televisión. ¿Qué es lo que no puede hacer mi ley? Se ha convertido en una de las personas más influyentes de Argentina y hace algunos años resultaba improbable que se transformaría en una carta presidencial con posibilidades en las próximas elecciones presidenciales en octubre de este año. Y no solo eso, una encuesta lo ubica en el primer lugar para las elecciones, con el 23% de los votos, seguida de Patricia Bullrich. De alguna u otra forma, mi ley nunca ha estado de acuerdo con el estado, con el estado benefactor promovido por los populistas de izquierda argentina. Como buen individualista respalda el libre porte de armas. Cree en la creatividad humana, en la libertad, en el libre comercio, en la dolarización. Apoya temas muy delicados como la legalización de las drogas. No obstante, aunque esté en contra del populismo, él lo utiliza a su favor, para hacerse conocido, para crecer en Argentina. Y esto lo demuestra en sus entrevistas, con gritos e insultos a sus opositores, con sus declaraciones dramáticas, en fin, con el espectáculo que monta. Mi ley, o este personaje que él mismo ha creado, no tiene pelos en la lengua. Ha dicho, por ejemplo, que está de acuerdo con la prostitución, porque es una transacción económica, escandaloso para muchas personas. Pero sin duda alguna está dejando huella. Y por fin, desde hace muchos años, la derecha tiene un representante. Sus inicios políticos ocurrieron en 2020, cuando apoyado en una coalición del Partido Libertario, obtuvo en las elecciones primarias para diputado de la provincia de Buenos Aires 14%, y en las generales 17% de los votos. Ahí empezó su movimiento, el cual le trajo muchos seguidores. Decidió rifar en una página web su salario de 13 mil dólares. En dicha rifa se inscribieron más de 500 mil personas. Porque son una manga de delincuentes. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal, y si les jode, de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? ¿Son unos sonitos? Es decir, para eso no les molesta. Para afanárselas ellos no. Ahora, para terminar con la inflación, y que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación, para que no jodamos al crecimiento, para que no jodamos a los pobres. Ah no, ahí los dólares no. A pesar de toda su exposición y de su histionismo, poco se conoce de su vida personal. Es hijo de un hogar disfuncional, con un padre ausente y demasiada violencia doméstica. Por ello no ha vuelto a ver a sus padres desde la adolescencia, y solo mantiene una relación muy estrecha con su hermana Karina, quien es la tesorera de su movimiento. Milen la llama el jefe, y de ella depende cuánto cobra el candidato. Por asistir a una conferencia, a un evento, a una entrevista, o a una cena. Nunca se ha casado, aunque tuvo un noviazgo fallido con la actriz Daniela Nori. No tiene hijos, pero eso sí, tiene varios perros. Tres perros, bautizados todos con nombres de economistas. Milton, Murray y Robert. Ha escrito más de una decena de libros. En algunos hay copias textuales descaradas, plagios de otros textos, y ni siquiera se ha molestado en poner la fuente respectiva. Y como el teflón, todo parece resbalarle. Javier Milei podría convertirse en el primer miembro de la ultraderecha, en ser presidente de un país, que al parecer está cansado del fracaso de la izquierda, de la izquierda peronista del kirchnerismo, y por supuesto también de la centro derecha de Macri. Entonces un país como Argentina ahora busca la magia de una persona como Milei, que se define a sí mismo como anarcocapitalista, lo que quiera que signifique. Lo claro aquí es que Milei es de derecha. Y muchos analistas peruanos afirman que Milei sería el presidente perfecto para Perú, para una Perú totalmente derechista, ya que Milei cree en el libre comercio, cree en el liberalismo, pone a la economía en primer lugar, no cree en las alianzas políticas. Por eso hasta el momento sigue solo con su partido. ¿Pero tú qué opinas al respecto? ¿Crees realmente que Javier Milei es el prototipo de presidente que necesita Argentina? ¿Es el prototipo de presidente que necesitaría Perú? ¿Crees realmente en la ultraderecha, en el extremismo de Milei? ¿Crees realmente que piense así? ¿O por lo contrario crees que ha formado un personaje para ganar popularidad en las elecciones? ¿Crees que Milei se convertirá en el nuevo presidente de Argentina, terminando con una era de socialismo? ¿Y centro-derecha, terminando con una era de corrupción? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete, para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental, por el cual no podían entender los datos, que siempre viven de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Yo creí que era de algún problema mental con los números, pues me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad. Pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien, porque es un fracasado. Y eso, hay algunas pistas interesantes, ya en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Quién es mejor y quién es peor? Entonces el que no ganó, queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces tiene que encontrar alguna excusa. Pero claro, sería demasiado evidente. Entonces ¿qué aporta? Aporta esta visión buenista de la caridad, pero siempre caridad con la ajena. Aporta esta visión buenista de la caridad.